José, José Fue al campamento el señor y me pidió que viniera Compañía quisiera para que no estres sola y se sienta mejor Ah, pues lo mandó mi marido y acompañarme a peñido Pues entonces, entretenerme ¿En qué? ¿Con cuentos? Por cierto, no sabe José, señora Cuentos, cuentos, todos me quieren contar el cuento No, la señora dirá cómo quiere entretenerse ¿Sobre qué quiere que verse? Ok, eso es Claudia, compañero Ay, José, ven, siempre te viene a los lados ¿No viene, señorito? Ay, no viene, no te paro Además, yo te lo permito Ay, más cerca, José Más Ay, Dios te va a ir No sé Yo con mi esclava, Raquel La otra mañana te detiene ¿Dónde? Quemará de una cisterna, Sanías ¿De una cisterna, Sanías? ¿Qué vergüenza? A mí también me la dio, porque mucho me dije Ay, no creo que se me pasó, señor Claro ¿Qué tiene joven hebreo? Si no está mal preguntado Eres muy enamorado No, señor, eso es muy feo ¿Con qué? Como les amo de estar Porque no sé si sabrás Si yo soy el casto, José Yo soy el casto, yo soy el casto, yo soy el casto Ya no vamos a ver Vasco he sido y entre rebaños de este pequeño Vasco es Y en la montaña, como en el trago No tuvo nunca tu soledad Ni un pensamiento de enamorado Que te dijera, debes amarlo Y yo tocaba la copena de la millón Y a mi lado, mi cara, los amiguitos No pensaba en amores, porque me paro Y además, porque estaba muy ocupada Que se no se resuelvan mis morteritos Que no se me prendiera el pobrecito De inocencia tan hermosa No se encuentra un hombre aquí Un manseco tan honesto Que lo quisiera para mí ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo como yo soy así ¿Qué? 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 Yo creo que el amor puede ser cosa linda, ay, hebreo, debe ser un bichito que pilla, un chico de dos costecheo, su salida se va a besar, un besito de un deseo que mantenga el amor de los pobres. Yo sé que será de la esposa vergoneta, por favor, si señor, no se acerque porque hace el nalino. Déjame decir dulces palabras, déjame decirle a tu manzana, me pegó mi brazos, déjame decirle tus ojos, mis ojos milliones, me acordará a mí lahibidad, por mis brazos, me CANCER Déjame, colopsito, que me aspa, déjame por el ir y por la luna, que el amor que me pides en un barriculador, déjame beber y no me hagas en la luna, no me tocan más nada de Dios. Déjose, ven acá, que la flor misteriosa del roto para ti será. Cuéntame, quítate, no me cojas la cama otra vez. Déjame, llame, me la muere, tú y pasé. Déjame, suéltame, que la cama me vas a romper. Quítito, quítito, déjame, 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 porque yo soy el canto, yo soy el canto, yo soy el canto, canto José. Dice, por favor, que pasen un barriculador, necesito a gran señora. ¿Qué es esto? Hay un extrao indigno que pretendió... Mentira, mentira. ¿Qué es esto, jovencillo? ¿Qué hermosa presencia tiene? Bueno, yo necesito que viste usted la sentencia inmediatamente. ¿Qué tal es esta esa? ¡No, yo linda! Para buscar ese mundial quiero saber lo que pasó Para buscar ese mundial quiero saber lo que pasó Para buscar ese mundial quiero saber lo que pasó Y llorosa estaba, porque sin saberlo, porque sin saberlo, algo me faltaba. Yo entré a distraerla, porque me abrimiró. Yo bajé un poco, yo bajé un poco, ella se acercó. Yo bajé un poco, yo bajé un poco, ella se acercó. Ay, señora, no, señora, que me alegre a tu brindar. Pues, señora, aquí son todas, a morar de los impar. Me parecen, señoras, que esto va a trabajar muy mal. Y el fin, si no me lo he, 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 no me lo he. Oh, mi, doña, que eso no es lo que eres, pero esto es abusar. Me estoy temiendo yo, que a ti te ocurra, no me lo he, no me lo he. No, no me lo he, no me lo he No despegues de amor, pero él es mi esclavo, y aunque no pude con una como el día que me recontó, ven aquí, ven aquí, no me sientas al paso, no me sientas a seguir, no me sientas a seguir, no me miran, ven aquí, no me sientas a seguir, no me sientas a seguir, ¡Aplausos! 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 ¡Oh, gran señor! ¡Permitidme acabar con vuestras penas! ¡Con los represores! ¡Cuando estaba encarcelado por dos mil clavos reo! ¡Aplausos! ¡Fusos! ¡Aplausos! ¡José! 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 ¡Fueron el sueño del mundo, le estaba pintando así la mardón! ¡Fuera, polvo! De cintura para abajo todo, todo loco Me enseñaba muchas cosas, me hiciste una para grifas. Me encantó que lo bailas, lo que mi reino dijo es del cual. ¡No dije! ¡Mira que yo puedo! ¡Oh, es bueno, sí! ¡Eso es lo que yo soy yo! ¡El niño que es hombro que va a bailar! ¡Vaya una señora! ¡Qué brinda que está! ¡Eso es lo que eres de mi gran pañil! ¡Eso es lo que yo soy yo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!